Las variedades había muchas, como era de sirope de limón, sirope de coco, sirope de chicle, sirope de fresa, pero más que todo es solo sirope de fresa y de chicle. Es lo que más buscan. Es lo que más buscan. Y ahora en esta temporada, gracias a Dios, que por la gente que nos compran, llevamos alimentos a la casa. Esta variedad de copos usted la encuentra en el Parque de San Isidro de El General. Aquí nos encontramos a don Juan García, quien tiene 10 años de dedicarse al negocio, además de su hijo Juan Carlos, que ya tiene 2 años, y también a don Sergio Miranda, con 6 años de experiencia. Ellos aprovechan esta época para incrementar sus ventas. El sol y las altas temperaturas hacen que más personas disfruten de sus productos. Unos 20 copos en promedio están vendiendo cada uno al día. Ahorita se está vendiendo aproximadamente de 10 copos a 25 copos, porque como somos varios, se vive en muchas partes. ¿Los precios oscilan entre cuánto? Entre mil y mil quinientos, pero casi la mayoría todos los tenemos solo a mil. Y es que no solo en el Parque Generaleño se ubican a varios vendedores, también se encuentran en otros puntos como cerca del hospital, el polideportivo y demás. Aquí se trabaja, ahí más que todo, digamos, tenemos un mismo precio, todos tratamos de que no se ponga, digamos, venir y tratar de, como que dice, de afectarnos unos a los otros con el asunto del precio, ahí llevarnos, tratar de llevarnos un poco bien. Y es que el apoyo de los consumidores es muy importante. Para trabajar técnicamente, no se puede tener aquí un lugar muy cercano, porque... ¿Por qué se hizo copero? Para ayudar a mi familia, nada más. ¿Y durante estos días cómo le va con las ventas y todo esto? Más o menos, bien, bien. Como vea, hay varias competencias, entonces no se puede decir que está mal ni tampoco está bien, o sea... ¿En promedio cuántos copos se están vendiendo por día, más o menos? Como unos 20, 25 a 30. ¿Cada uno? Eso depende. Hay veces que uno hace más, hay otros que hacen menos y así. Creo que tienen buena relación, por lo menos entre ustedes también. Ah, sí. O sea, lo importante es llevarse bien con los demás. Es lo único. Y hay que invitarle a la gente que se acerque, ¿verdad? Que venga y los apoya a ustedes también. Exactamente. O sea, si no fuera por la gente, nosotros no venderíamos nada. O sea, técnicamente la jefe es como el patrón de nosotros. Sin ellos, nosotras no hacemos plata. Ah, sí, claro. Viera que sí, claro. Es que ahí llega gente de muchas partes, entonces, de ahí sí, aquí bastante, bastante gente llega. ¿Tienen que aprovechar los fines de semana, por ejemplo? Por ejemplo, sí, los fines de semana son los que son mejores, claro. ¿Para qué? Ayudarse uno ahí, porque vienen días que son un poco más duritos, entonces, el fin de semana, que es el día más, que se vende un poquito más, como quien dice, remendar lo malo de uno para con el otro. Se da una proliferación de coperos, pero entre ellos no hay rivalidad. Algunos vienen de comunidades como la Junta de Pacuar y las Esperanzas de San Pedro, para vender sus productos. Hay más coperos, más competencia, pero todo, gracias a Dios, todos vendemos alguito. El sistema de hoy en día, gracias, lo voy a decir, gracias a don Jeffrey, don Jeffrey Montoya, gracias a la municipalidad, que nos ha apoyado. Nos ha apoyado a todos. ¿En qué sentido? En sentido en que nos dejan vender, vamos, en sentido en que nos ayuda a vender, a ver que somos de bajos recursos, pero no nos molestan, nos apoya en ese lado. Vamos, él nos ha apoyado, gracias a la municipalidad, nos ha apoyado en cuestión de que nos ayuda a que todos vendamos alguito, que todos trabajemos alguito. Vamos, es un granito de arena que ellos nos brindan, aunque la gente no lo noten así, pero ellos nos brindan a estar vendiendo aquí en el parque, gracias a la municipalidad que nos apoyen en cuestión, que no nos molestan y nos ayuda en esa cuestión. La próxima vez que pase por San Isidro de El General disfrute de un rico copo y piense también en que está colaborando con una familia a llevar ingreso a sus hogares.